taller dulce taller bienvenidos bueno pues ya veis que estos dos patrones que tengo sobre la mesa ya los hemos visto anteriormente en el canal y bueno cualquiera de ellos que es este el del portallaves que hice repujado y el del llavero que lleva las iniciales por los dos lados os dejaré abajo en la descripción del vídeo los enlaces para que lo podáis descargar gratuitamente ya lo sabéis y bueno pues los he sacado del fichero ya que el patrón que os quería subir hoy precisamente pues no me ha dado tiempo a terminarlo entonces a lo largo de estos días o el siguiente vídeo será ya de un tema nuevo que no habré sacado al canal entonces como este es un pequeño encarguillo hacia unos grandes amigos un saludo para javi y tere tengo aquí dos dos baquetillas curtido vegetal y bueno pues ésta está rondando sobre los dos milímetros que es con lo que voy a hacer el portallaves y bueno pues este es un llavero también que lo saqué ya hace mucho tiempo y quiero sacar también otra recopilación de vídeos anteriores así que nada más chicos no me lío ponerle ganas y venga vamos a empezar bueno gente pues mientras voy cortando las piezas voy a ir explicando un poco lo que son las secuencias del vídeo por si alguno de vosotros tenéis alguna duda sobre lo que estoy haciendo los pasos que estoy siguiendo y bueno ya sabéis aquí arriba os dejaré el enlace del otro vídeo que trata sobre este también que también está muy bien comentado así que meteros y mirarlo y bueno pues dejarme en los comentarios a ver cuál os gusta más y ya sabéis que abajo en la descripción muchas veces me lo dejáis y donde pone en la descripción abajo en la esquina derecha inferior ahí os pone mostrar más si le pincháis ahí ahí os desglosa todos los enlaces que voy dejando en cada vídeo aquí voy a empezar por comentaros una cosa muy importante que precisamente lo he hecho a posta y como veis si os fijáis pues bueno ya estoy haciendo ya lo que es el marcado y bueno pues en este caso a ninguna de las dos piezas le he cogido y le he pegado por la parte de la carne o por la parte de la grasa como lo queráis llamar no le he pegado ninguna cinta yo normalmente suelo utilizar la cinta de carrocero porque porque luego al final cuando hagamos el tallado el dibujo el repujado pues ese cuero ese cuero al final de humedecerlo y de darle con los mateadores puede dar de sí e incluso hasta se puede deformar sobre todo donde más lo vamos a notar cuando sé que el cuero la baquetilla va a ser en las esquinas que se va a ir con bando se va a ir con bando bastante no es una cosa que que si nos pasa o si no lo hacemos no es una cosa que tampoco le tengamos que prestar una gran atención o nos dé un gran susto al no hacerlo sino simplemente yo en este caso por eso no lo he puesto para que veamos en al final cómo queda pero bueno luego al final a la hora de trabajar sí que nos va a simplificar mucho el trabajo esta secuencia también la he hecho un poco aposta porque si os fijáis bueno aunque no se me mueve mucho y esta cámara rápida pero un peso que nos sujete la pieza sobre todo en piezas pequeñas como estáis viendo ahora aquí que estoy utilizando una pesa de gimnasio siempre nos va a facilitar mucho a la hora de trabajar y sobre todo como ya os digo en piezas así pequeñas porque no se nos va a estar moviendo y nos va a facilitar mucho el tallado pero ya veis que marcando con un lápiz o con una mina se hace bastante bien para marcar lo que es el dibujo y una vez doblado por las cuatro partes ahí ya saco el total de todo y corto todos los bordes igual ya que cuando lo hice la vez anterior pues al final no saque un patrón de la parte interior y aquí una vez terminó de pasarle la cuchilla le hago la marca con el compás para hacer la guía por donde va a ir la costura y bueno gente pues poco más que decir yo creo que las imágenes hablan por sí solas claro que sí le vamos a hacer el sello del canal lo vamos a marcar aunque ya veremos más adelante cómo cómo marcar con estos sellos y con máquina de calor más adelante lo veremos sí señor no obstante aquí arriba os dejaré un enlace que hablo sobre estos sellos de latón y 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues ya una vez rematado con el mismo tinte y dándole el toco no le y un poquito con el bruñidor y el trapo pues ya le sacamos el brillo a lo que son los cantos para terminar con el remate. Y ya veis lo chulo que queda espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis aquí arriba os dejaré el enlace del vídeo que hablo sobre cómo hacer los llaveros y nada más gente apoyarlo con un buen like suscribiros si os gusta este tipo de contenido porque habrá más y habrá más patrones gratis así que nada más espero que os haya gustado un gran saludo para todos y nos vemos en el siguiente chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!